BATTLEFRONTSP Lo voy a avisar mucho, no sé, que luego mayorcete cabrón Me lo has espuleado Spoilers, vale, spoilers, spoilers Spoilers, maldita sea Vale, bien ¿Lo hemos dejado claro? Bien, bien, bien Ahora vamos al tema Sí, Han Solo muere, maldita sea Ya lo saben, hasta los indígenas De Australia mal Me comí el spoiler Me comí el spoiler por Twitter al final Y me lo recomendaron, es cierto Me recomendaron verme la película cuanto antes Para que no me spoilearan, pero es que la gente El que me dio el spoiler, vale Se ganó un jodido follow Y bueno, esperado No esperado, la verdad es que en cierto modo Me jodió que muriera Han Solo, y sencillamente Porque según el universo expandido, no muere De hecho, supuestamente, creo recordar No me hagáis mucho caso, pero según el universo Expandido, según Star Wars Legends Era Chewbacca el que llegaba A morir salvando a un hijo de Han Solo O algo por el estilo Han Solo no muere, Han Solo no muere Es así de sencillo Y luego también, pues obviamente Esperaba, a ver No esperaba, quiere decir Me gustaría haber visto una marajada A Luke Skywalker ahí a pie de cañón En Yavin 4 Y de hecho, no sé En cierto modo hasta me esperaba Yavin 4 Luego no apareció ni un maldito planeta Reconocible Entonces Digamos que intentaron Partir bastante O sea, romper un poco Con lo ya conocido de Star Wars Y bien Bueno, si queréis saber realmente Mis pareceres acerca de Cómo está hecha la película Bueno, pues tenéis El análisis anterior Digamos, completo Pero sin spoilers Que os lo dejo en la descripción Ahora quiero realmente Comentar las cosas Que a lo mejor Podrían haber sido Pues eso Spoilers Entonces, vamos por ejemplo Con el tema del villano Que ahora tiene fama de llorón ¿No? Kylo Ren y tal Vamos a ver Evidentemente no va a tener El porte que tiene Darth Vader O Darth Maul O Palpatine Estamos hablando En el caso de ellos De personajes que se han entrenado Durante años en el arte De ser los mayores cabrones De la historia Con este poder Del lado oscuro De la fuerza Pero Kylo Ren Es un villano diferente Es como un villano En desarrollo Por así decirlo Un villano en vías de desarrollo Efectivamente Es un aprendiz Básicamente es como Rey Exactamente igual Que por cierto Hablemos de Rey Sí, bien Ya sabemos que es una mujer luchadora Y todo ese rollo En plan rollo Sina Pero de ahí A que empiece A controlar la fuerza En tan poco tiempo Se puede decir Vale, a lo mejor Es que tiene un contacto Un nivel de midi-gloriano Es un contacto Con la fuerza Impresionante Pero de verdad Eso que aprenda A convencer personas Que eso Es yo que sé Level top de maestro En plan Obi-Wan En Tatooine Pues ella lo ha hecho En una tarde Y encima En prisión Es la puta ama Termina luchando Con una espada Sin saber Ni cómo coño hacerlo Es decir No sé A lo mejor Quizás menos mal Menos mal Menos mal Que Kylo Ren Quedó herido En la batalla Y no podía luchar En condiciones Que por cierto Esa es otra cosa Al final Termina en el suelo En la maldita miseria Con no sé cuántas heridas Yo no sé Si en la próxima película Aparecerá digamos Un Kylo Ren Un poco más Darbeiderizado En cuestión de que Tendrá No sé Le falta una puta pierna O tiene esto más En plan rollo armadura Más sustituido por partes mecánicas O biomierdas No sé qué demonios Le harán Pero podría apuntar a que El tema de buscar Este lado oscuro Continuamente Le va a terminar desfigurando Claro Vosotros pensadlo Es una especie de elección Que nos da Star Wars La lucha por el poder En plan de El todo lo vale La vía rápida Te hace daño Pero en fin Que me voy por las ramas Vamos a lo que realmente Me ha jodido de verdad Y que creo que se podría Haber hecho mucho mejor Star Killer Es como una especie De tercera estrella De la muerte Y la petan Yo creo Bastante fácil Con el asunto De los X-Wing Vemos mucho rollo De juego Con el tema De los misiles Guiados Todo el rollo También vemos a caer Bastantes X-Wing De hecho al final Pelan la mayor parte De ellos Pero yo lo que me pregunto Es lo siguiente ¿Es que la resistencia De la nueva república No podría haberse agenciado Algo mejor? Es más De hecho ¿Por qué existe Tan siquiera Esta resistencia Pudiendo responder La nueva república De forma directa? En teoría La nueva república Se termina enfrentando Al resto imperial Y esta nueva orden Que realmente Tampoco sabemos De donde ha salido Parecen los herederos De este régimen imperial Entonces Yo que sé Si montaron Lo que montaron En Yaku En teoría Pues por qué no van Y les mandan Tropecientos cruceros Mon Calamari Y se los cargan A todos De un golpe y porrazo ¿Por qué van con Veinte o treinta Encima Veinte o treinta cazas No hay ni un jodido bombardero Es como El episodio cuatro Pero encima Todavía más simplificado Si cabe En fin Hasta la base De esta resistencia Parecía una maldita Chusta No tenía el porte Que tenía Yavin 4 Si en plan Los planetas Salvo Yaku Yaku me moló Estaba bien No me gustaron Pero en realidad También vosotros Pensadlo Yaku es una especie De planeta Que sustituye A Tatooine Y este otro Del cual ya ni me acuerdo Del nombre Porque es que no le dan Ni la más mínima importancia Y aparece En cuatro escenas Es pues eso Un planeta para sustituir También Yavin 4 Es como si alguien Del desarrollo De la producción Del episodio siete Hubiera sido alérgico A los planetas Ya conocidos de Star Wars Queda muy claro Que dijeron Alguien se le ocurrió Oye no vamos a sacar Ningún planeta conocido Vamos a sacar Solo planetas nuevos Si En este análisis Estoy un poco Más hater Pero ahí está Un poco la gracia En criticar Todas estas cuestiones Que no se pueden contar En voz alta Porque le jodes La película A otra persona Pero hablando de joder ¿Qué pasa con Luke Skywalker Al final? Vayamos por partes Y dividamos el tema En dos En primer lugar En teoría Hay una especie De pedazo de mapa Que nunca encaja Que todo el rollo Que no se que No se cuantos Y al final Coge R2 de 2 Y como un puzzle De dos piezas Lo une Y dices Tío Si realmente el mapa Ocupaba toda esa parte De la galaxia Por cojones Cualquier mapa Habría podido Digamos Calibrarlo Colocarlo Y saber donde coño Estaba la localización Pero lo mejor Es cuando finalmente Se encuentran Con Luke Skywalker Que está en una Maldita isla Que por cierto En teoría Es donde está El primer templo Jedi Pero realmente De templo No se ve Absolutamente Nada Y bueno Hay que reconocer Que la escena Es muy bonita Pero le falta Algo más El tío Se da media vuelta Al final Y tú con todo El jaipazo Con toda la película La gente hablando De Luke Skywalker Se da la vuelta Y suena de En serio Con lo épico Que es digamos Ese comienzo De esa última escena En la que Rey Como que le va a dar El sable láser Yo habría esperado Que no se hubiera cerrado Eso ahí De verdad Tengo los pelos Como escarpias Tengo Me recorren escalofríos Ahora mismo De solo pensar En como habría hecho Yo la escena Y es Haber hecho lo siguiente Que Luke Skywalker Después de quedarse Embobao Un tiempo Con digamos Toda su lucha interior Respecto a no sé Qué mierdas Tendrá en la cabeza Porque tampoco lo sabemos Hubiera cogido Y hubiera Se hubiera decidido Y hubiera cogido El sable con la fuerza Con fuerza Hubiera hecho Y hubiera mirado Su sable O algo Eso habría sido Mucho más épico Que haberle dejado Sin hacer nada En fin Debo de suponer Que lo dejan colgado ahí Y que ya así En la siguiente película Cogerá su sable O que demonios Se le ocurrirá No lo sé Pero En ese momento Es como que Estaba tan claro Que en esa escena Luke Skywalker Tendría que haber cogido El sable Habría sido En plan de El cierre De la película Es todo el rato Dar por culo Con el sable láser Dar todo el rato Por culo Con donde coño Está Luke Skywalker Y cuando por fin Encuentra a Luke Skywalker Luke Skywalker No recibe su sable láser Es como Pero bueno En realidad Si que es muy buena película Sobre todo La fotografía Es bestial Se notan Digamos Las incorporaciones De las tecnologías Últimas del cine Al mismo tiempo Que intentaban utilizar Pues todos estos Practical effects Que se conocían Y que tanto Andaban promocionando El tema Y la cuestión Es que aún así Y con todo lo que me ha gustado Kylo Ren Ya os digo Toda esa profundidad Que tiene Esa lucha interior Que se deja ver Ese personaje Ese primer personaje Seed Que vemos Que se está haciendo Como Seed O sea No es como que Comienza siendo Ya el villano Súper tocho Hasta que la palma Y venga hasta luego No Sino que Es un villano joven Es un villano En potencia Eso me encanta Pero aún así Habría estado mejor Digamos La historia De los clones De Palpatine La venganza de Throne Y no sé cuántas cuestiones Del universo expandido Que ahora Pues no son canon Sino que son Star Wars Legends Que queréis que os diga Para mí Legends Siempre será El verdadero canon Pero sea como sea Esto es lo que ha sido Os lo he ya criticado Espero que os haya gustado Metedle un buen likeazo Ahora quiero que lo critiquéis vosotros Dejadme en los comentarios Vuestro parecer Acerca del episodio 7 El despertar de la fuerza De Star Wars Espero que os haya molado Que la fuerza os acompañe Y nos vemos En la próxima YIHA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!